Antes de comenzar, mandamos unos rápidos saludos a los comentadores de este canal. Suscríbete y comenta si quieres aparecer. Saludos a AP, Ángel López, Pedro Álvarez hasta la Argentina, Carlos Lecona, Ricardo Martínez, Gustavo Almada, Elan Vital, Rodri Bravo, Juan Eldemar Fil, Gil Ramírez y Silvia, Lisandro Enrique Solís Villanueva, Fernando Rosas, Diego Parker, Federico Guerrero, José Durán, Ramstein Unam, Ian Segura, Pepe Rashid, Más Pumas y Martín Hernández. No te olvides de comentar si quieres aparecer y comenzamos. Minuto 96 El nuevo refuerzo de Pumas, Robert Ergas, llega como una petición exclusiva del Turco Mohamed. Del futbolista uruguayo se sabe poco y nada, más allá de los alarmantes datos de que lleva 7 meses de inactividad, del 22 de octubre del año pasado para acá, hay algunos datos extras. En Independiente no aceptaron su llegada porque al técnico en turno le pareció que las carencias defensivas que tenía el jugador no le iban a permitir rendir en un club histórico del fútbol argentino. De su último equipo, Olimpia, en este canal hicimos una pequeña búsqueda del nombre del jugador y tweets publicados por los mismos aficionados de este club, ya que al menos para mí la afición nunca se equivoca. Por más que cierta gente en los medios pida beneficios de la duda o quieran verle el lado bueno, porque así va la línea editorial que les marcan sus jefes. En algunos de los tweets le reclaman por solo venir a cobrar, pues por mala fortuna se la pasó lesionado y cobró 200 mil dólares por jugar solo 5 partidos. Incluso después de su etapa fallida en Olimpia, recayó en Cerro Largo de Uruguay, donde anotó un autogol en su último partido. Acá no somos de reventar por reventar, entendemos que a cualquier futbolista le puede pasar algo así y a veces se puede recuperar para al menos rendir algún tiempo más. Y Turbe llegó a entregar chispazos útiles para el equipo después de llegar acá en calidad de lesionado, recuperarse y jugar. Y a ver, tampoco estamos diciendo que Turbe era el Messi de Pumas, pero al menos funcionaba como revulsivo sin llegar a marcar absoluta diferencia. Otros muy malos ejemplos de futbolistas que llegaron como Ergas fueron Batokio, que venía de un paso por una liga asiática con algunas lesiones y sin demasiado ritmo de juego, que terminó por tener un paso hasta deprimente, donde la misma gente el día de su cumpleaños lo felicitaba al mismo tiempo que le decían que por favor se largara del club. Digamos, es la comparación más cercana que tenemos en el tiempo, pero podemos ver hasta los mismos canteranos, Cabrera, García y Gutiérrez por ejemplo, como teniendo una lesión complicada de ligamentos, ya sus carreras no volvieron a ser las mismas, y eso que jugaban en casa, y tuvieron toda su etapa de formación para adaptarse a las condiciones del fútbol en esta zona del país. Robert lamentablemente va a tener que adaptarse a este fútbol bajo muchísima presión, llega a un club que exige resultados inmediatos porque ha dado a la suficiente vergüenza en los últimos 12 años, y la afición ya está cansada. Llega a una posición que es el punto débil del equipo desde que se fue Gallardo, que para empezar no tenía tanta solidez defensiva, pero cumplía. Llega a un equipo que juega en unas condiciones que pesan hasta para los mismos locales, tiene a favor que va a hacer toda la pretemporada completa, y que además por idiosincrasia el jugador uruguayo siempre te va a pelear todo, pero su nulo ritmo futbolístico y el hecho de que tuvo una lesión delicada, nos dan para tener expectativas muy bajas de este nuevo refuerzo. ¿Pero qué jugador era Robert? Antes de su lesión y debacle temprana de su carrera a los 22 años, que empezó a tener una racha de lesiones y periodos de inactividad. ¿Quién era antes de todo eso? Repasando sus estadísticas, según marca zonal, medio paraguayo que se dedica a seguir este tipo de métricas, en el Rentistas que se coronó campeón de la apertura 2020 de Uruguay, logrando 28 puntos en 15 partidos y decidiendo el título ante el Nacional, que logró la misma cantidad de puntos, Ergas jugó 83 minutos por partido, acumulando 12 partidos de 15 posibles en la Liga Uruguaya. Es decir, fue uno de los futbolistas clave en la consecución del título de Rentistas. Se decía en ese entonces que por su edad y condiciones, era de los futbolistas más prometedores del fútbol uruguayo, y hasta llegó a entrenar en Manchester unos días. Pero no nos dejemos sorprender por eso. Al mismo Batocchio lo coreaban en el Warford y Acadio Pena. Además de los partidos jugados con el equipo campeón de Uruguay en 2020, Ergas tenía unas estadísticas como defensor lateral aceptables durante ese torneo. 4 asistencias, 46.8 de regates exitosos, 6 recuperaciones por juego, 21% de ellas en terreno rival, 69.1% de precisión de pases, 2.88 centros por partido, 50% de ellos exitosos. Es decir, si lo dejan tirar 3 centros, uno va a ir a la cabeza de dinero. Y 7.73 duelos defensivos por juego, ganando un 57% de ellos. Esos números, si bien son bastante medianos, al jugador le alcanzó para ser una de las claves en un equipo campeón. Todo esto antes de su grave lesión, que le haría entrar en un ciclo de 3 años, en donde ha rebotado de equipo en equipo, lesionado, hasta llegar a Pumas con 25 años. Aquella joven promesa de 22 años, quiere revancha, y parece que el destino le tenía un lugar en Pumas. O al menos eso dice en sus historias de Instagram, en donde publica que en la última foto que se tomó con su mejor amigo, alguien tenía una playera de Pumas. Y bueno, más allá de ese tipo de sentimentalismos, hallamos el video de su mismo promotor, Pablo Rivero, dueño de Sport Business, la empresa que representa a Robert Ergas. Y vamos a ver algunas jugadas. ¿Las vemos? O mejor vemos, ¿quién es su promotor? Investigando un poco, Pablo Rivero es dueño de la empresa Sport Business Uruguay SRL, que representa jugadores como Fernando Gorriarán, de Tigres, Lucas Dillorio, de León, y al técnico de Pachuca, Guillermo Almada. ¿Y qué tiene de raro, dirían? Mientras rinda a un jugador que lo traiga el diablo, si quieren. Pero no es tan sencillo. El periodista uruguayo Buizan tuiteaba lo siguiente. Recién me llamó desde BSAS Uriel Pérez para desmentir que él tenga que ver algo con Federico Pintos. Su socio acá en Uruguay es Pablo Rivero. Este pequeño tuit nos confirmaría por qué en los medios y el mismo entrenador hicieron tanto énfasis en que Robert Ergas era una petición específica del turco Mohamed, representado por Uriel Pérez, según el periódico Record y el periodista Ignacio Suárez, quien personalmente me contactó para corroborar esa información. E incluso ha citado mi retuit para difundirlo en su cuenta oficial y próximamente en su columna. La realidad es que Mohamed, al final, no tiene como representante oficial a Christian Bragarnik, sino a su principal socio en el fútbol mexicano, Uriel Pérez, que a su vez es socio del representante de Ergas, Pablo Rivero. Este jugador llega a Pumas con 7 meses de inactividad, firmado por 3 años. No por la proyección que tenía a los 22 años, sino por la influencia de su promotor en esta negociación triangular y a la mano, que hasta ahora se creía invisible y otros periodistas o canales quisieron negar, de Christian Bragarnik. Vamos a escuchar este audio, de uno de los ex dirigidos por Mohamed, para que no digan que es invento. Una tristeza lo que me han hecho aquí, no en Monterrey, sino en el entrenador que se ha comportado muy mal, porque de mi parte le he entregado el 100, sea profesionalmente, dentro del campo, fuera, nunca una palabra de más. Pero bueno, esto es fútbol y uno tiene que entender que hay negocios por medio. Decime qué te hizo Mohamed en líneas generales que puedas contar. No valora y no trata a un jugador como realmente se merece, porque si me estás buscando 2 años, después de 2 años siendo mi entrenador, por X motivo, como lo saben todos, pero pocos se animan a hablar. El tema del negocio en el fútbol, aquí en México es realmente importante ese tema. Y bueno, algunos entrenadores auspician de representante y bueno, se quedan con la torta. Pero en mi caso no acepto eso y creo que eso también le molestó mucho. El entrenador, como pueden apreciar, no desconoce esta cuestión de traer futbolistas de 3 pesos a su llegada por medio de promotores. Y de hecho, esa fue una de las condiciones con las que llegó a Pumas. Se le iba a permitir negociar futbolistas en este verano según su propio criterio. Estoy de acuerdo que un entrenador de su trayectoria no arriesgaría su trabajo por negocio. Pero en Pumas, ya estamos hasta la madre de que lleguen futbolistas sin ningún mérito. Y hay varios ejemplos de por qué jugadores que vienen sin jerarquía terminan por no pesar en instancias definitivas. Hace falta volver a voltear a ver la multicitada final del Seattle, nada más. Y quiero agregar, además, que el representante de Mohamed, para quien aún no lo sepa, tuvo una carpeta de investigación abierta por lavado de dinero. Según se detalla, Pérez movía el dinero que obtenía de sus negocios ilícitos en el traspaso de jugadores para ahí triangular su dinero a sus propias cuentas bancarias en diversos bancos de Argentina, Uruguay y Estados Unidos sin declararlo. Incluso les voy a leer unas declaraciones importantes sobre Uriel que dio un promotor del diario ASS. Link en la descripción a la nota original si las quieren leer completas. Todos sabíamos que en Toluca no podíamos trabajar, que Uriel era el que controlaba todo. Entre nosotros nos respetamos, así que negociamos con otros equipos. Hubo un personaje que fue clave para que Pérez alcanzara el poder que llegó a tener en el club Escarlata, Jaime León, exdirector deportivo de los Diablos Rojos. Uriel trabajaba directo con Jaime, ellos llevaban a todos los jugadores. El señor Valentín Díez le tenía mucha confianza a León, lo dejó operar libremente, llámale abuso de confianza o lo que sea, pero fue el dueño del equipo quien dio su aval. Llevaron a gente como Federico Mancuello, Triverio, Gigliotti, Maidana. No resultaron, los resultados no llegaron. Comenzó la presión y León se fue, Uriel perdió a su gran socio. Jaime León fue destituido en agosto de 2019, precisamente como parte de una limpia que la dirigencia de Toluca comenzó a realizar ante los malos resultados. Ahora les pregunto, ¿es eso lo que nos espera en Pumas? ¿Un promotor que nos llene de fichajes basura que nos lleven a pelear y perder por la multa de descenso como le pasó a Toluca hace muy poco tiempo? ¿Quién era el técnico que estaba en Monterrey en aquellos tiempos? Pregunta retóricamente este promotor en su entrevista para el diario AS. El turco Mohamed, ¿no? Ahora entiendes todo. Entre las transferencias que están siendo investigadas por las autoridades argentinas por parte de Pérez a la Liga MX, también está la de Nico Sánchez y Maxi Mesa al Monterrey. Uriel trabaja de la mano de Christian Bragarnik, es su operador. Cuando Mohamed llegó al Monterrey, también comenzaron a meter sus jugadores ahí. Antonio siempre ha trabajado con Bragarnik y lo ayuda con sus jugadores. Loison Cholos, América y también Monterrey. Por cierto, la agencia de Uriel se llama The 9 Football. Esta información aún puede ser corroborable en el sitio de Transfer Market a las 9pm del 26 de mayo de 2023, que es la hora en que se grabó este archivo de audio. No, no, yo pensé que también era David lo representante. No, hace 10 años que no. Y cuando yo me fui de la América, que me separé de Christian en ese momento, cuando la América me manda a negociar el contrato para quedarme, Pepe Romano, me derivan con... Oh, ahora me olvidé el nombre. No, era la guión de Luisa. No, con Greg Taylor. No, no, con Greg Taylor. Greg Taylor, promotor. Sí, claro, para que él me negocio mi contrato con la América. Uno de los miembros del cártel del gol, como Greg Taylor, es representante de Mohamed, dicho por él mismo. Según el fantasma, este señor solamente sería un prestanombres de Uriel Pérez. No soy mal pensado, por supuesto. Bueno, este es bocha, porque hay dos bochas en la promotoría. Uno que es calvito, que trabaja con Bragarnik. Y este bocha, este barbón, tipo Álvaro Molares, muy de ese estilo, es prestanombres de Uriel Pérez, que es prácticamente representante disfrazado de Mohamed. Si ustedes entran a internet o entran a las publicaciones que hice que se llaman Negocios Obscuros, primera, segunda, creo que hice cuatro entregas, encontrarán la historia de Uriel Pérez, y lo verán ahí de partiendo, es un gran amigo y es el representante real de Mohamed, aunque no parezca, ahora utiliza prestanombres. Ahora les voy a mostrar esto que encontré del periodista Gustavo Gravia, para Infobae, hombre que además de ser editor del diario Deportivo Olé, es quien más sabe de Barra Bravas en la Argentina y es una autoridad para hablar sobre la corrupción en el fútbol. Y cito, el 25 de julio de 2019, llegó a la casilla de mail de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos un correo anónimo, con muchísima información, se acusaba a Uriel Pérez Jaurena de defraudación tributaria y lavado de activo en varios países en los que participó como intermediario entre 2015 y 2019. Pero la denuncia no quedaba en eso, también se sumaba una presunta vinculación de compraventa de jugadores con dinero de espurio de capitales mexicanos vinculados al narcotráfico. Vinculados al narcotráfico. La sospecha de una cuenta en el exterior con un saldo mayor a los 10 millones de dólares y la adquisición de bienes ostentosos aquí y allá. Si bien no se determinó la identidad del denunciante, los datos eran demasiado precisos, como para entender que era alguien que habría participado alguna vez en su entorno y después quedado fuera del negocio, o directamente de alguno de los tantos competidores a los que Uriel Pérez le fue comiendo el mercado, sobre todo en la negociación entre clubes argentinos y mexicanos. La Procelac comenzó una investigación de oficio y empezó a encontrar indicios de que el MEI recibido tenía datos certeros, varios autos de alta gama, entre ellos un Jaguar y un Mercedes-Benz, tres inmuebles de dimensiones y evaluaciones muy importantes, uno en Vicente López, donde funciona la empresa de representación deportiva de 9, otro en Caballito, que sería su domicilio particular, y un tercero en San Juan. Cuentas en distintos bancos y un nivel de vida en general que no coincidía con su situación tributaria. En el allanamiento de los dos pisos de oficinas sobre la avenida Libertador, a los investigadores les llamó la atención encontrar tres máquinas contadoras de dinero, una estatuilla de Alpa chino caracterizado como Scarface, lo que emparenta a otro representante y socio en algunas actividades, Christian Bragarnik, que en su oficina de Puerto Madero tenía un cuadro gigante de Scarface, y un arma de fuego, lo que complica su situación, porque no tendría permiso de tenencia y portación. Además, quienes participaron en el allanamiento se sorprendieron cuando fueron a la AFA a requerir la licencia de Pérez como representante. No había tal licencia. Este tipo de personas están detrás de la llegada del nuevo refuerzo de Pumas, Robert Ergas. Yo desconfiaría de cualquiera que publique cosas en redes sociales queriendo que sientas lástima por el jugador, o que nieguen rotundamente que Bragarnik está en Pumas. No desacredito el trabajo de nadie, todos nos hacemos nuestro lugar en la vida por nuestros propios medios. Pero en esta época de la información, nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera Minuto 96, y estamos ciertamente felices por ello. Decían en aquel célebre cartel que vimos los alumnos en CEU, y se proyectó en la misma pantalla del estadio, fuera narcos de la UNAM, pero resulta que el narco rector Enrique Graue, además de escupir para arriba, fue el primero en abrir la puerta a ellos, y no solamente a los nacionales, sino que al Tony Soprano y al Johnny Sack del fútbol. Si te gustó el capítulo 20 de Minuto 96, quiero pedirte que te suscribas y compartas por favor. Estamos creciendo demasiado gracias a ti, y queremos pedirte que compartas este contenido, no porque sea la verdad absoluta, la intención es que como buena afición universitaria, estemos informados desde todas las maneras posibles, y tengamos una opinión más fundamentada sobre lo que está pasando en Pumas. Porque el fútbol no solamente son 22 cabrones tras un balón, y cosas bonitas, también es política y negocios, muy turbios en este caso. Yo soy Jorge del 96, y nos vemos en el próximo episodio.